Un partido muy difícil y bueno que se nos presentó desde el minuto cero, yo creo que los primeros 20 minutos por ahí se nos complicó un poco el mediocampo donde no podíamos agarrar bien las marcas porque ellos tienen jugadores muy rápidos, que se desmarcan, que triangulan y van a encontrar las marcas en una palabra, pero bueno después nos asentamos bien hasta que llegó el gol de ellos, y después bueno el penal, que bueno eso queda a criterio del árbitro como siempre digo, hay penales que por ahí se cobran, hay algunos que no y que están en las mismas situaciones no nos cobraron uno allá en Campo Largo a nosotros, similar a ese, nos cobraron sí uno en Sol de América y otro hoy acá pero bueno yo creo que el equipo de Argentino Norte fue un poco superior En ese momento que se pararon, pararon a tomar agua, ¿qué le diste a los muchachos que de ahí como que salieron con más ganas, salieron con más actitud y emparejaron las reacciones? Sí, por eso te decía, ahí hemos logrado encarrilarnos bien, agarrar bien las marcas, creo que hemos estado ordenados y bueno, tapar la salida de ellos, la creatividad sobre todo del número 8, y bueno del 5, que juegan muy bien pero bueno, yo creo que los goles por ahí vinieron en el momento justo para ellos donde después nosotros los buscamos, creamos situaciones, tuvimos algunas situaciones para convertir en esta oportunidad no tuvimos certeros a la hora de definir y bueno, como te digo, después ya llegó el penal, yo creo que ahí ya fue una situación más que nada anímica donde a nosotros, bueno, nos volteó un poco y ya faltaba poco para el término del partido ¿Sos optimista de mantener los jugadores que tenés? Hoy estuvo David Enrique, ¿lo vas a seguir teniendo? ¿lo vas a seguir teniendo a Grossi para el resto de los partidos? Sí, sí, nosotros tenemos estos dos jugadores que vos mencionás justamente, ya son jugadores que quedan para la institución ya no van a jugar en la liga, así que bueno, quedan para todo el torneo federal así que no, nosotros contamos con todo, estamos... la desgracia por ahí que no lo tenemos a Facu Galuz y a Cuña por una lesión y nos va a costar recuperarlo, seguramente tendremos unos 20 días más y bueno, pero este es el equipo, así que acá no hay excusa, hay que seguir trabajando el próximo fin de semana tenemos un partido también difícil en nuestra casa yo creo que seguimos punteros pero bueno, aquí está, nos da la pauta de que todos los partidos son difíciles y bueno, Alianza hoy por suerte y por trabajo también más que nada estamos donde estamos El próximo fin de semana con un rival que viene en levantada luego del 5 a 0 del fin de semana pasado aquí en Formosa ante el primero de mayo, hoy le ganó 2 a 0 al otro puntero que tiene esta zona litoral norte Sí, sí, por eso te digo, todos los partidos son difíciles, seguro, por eso el fútbol es impredecible San Martín venía puntero, bueno, Huracán venía también, como vos bien decís, cabizbajo y bueno, se hizo fuerte en su cancha, sumó porque necesita sumar nosotros se nos está complicando un poco acá en Formosa porque ya es el segundo partido si bien las canchas no son lo mismo, pero bueno, tendremos que seguir trabajando como te digo, corrigiendo muchos errores que nos faltan y bueno, seguiremos trabajando para estar ahí encarrilados en mitad de tabla al menos que se nos dejó estos tres puntos, llegaron ellos el gol primero que nosotros como estaba el partido, también teníamos posibilidad de hacer gol nosotros se nos dio, se lo dio a ellos y bueno, después del 1 a 0 que ellos nos convierten dejó otra posibilidad a ellos y nos convirtieron Se animaron mucho más en el segundo tiempo, como que salieron decididos y demostraron que Alianza de igual a igual le puede jugar a cualquiera en este federal Sí, creo yo que estamos al mismo nivel que ellos, estamos bien, nada más que el primer tiempo se nos complicó mucho, muy mucho viento había así que no podíamos controlar un poco la pelota en el medio así que eso se nos complicó un poco ahí ya el segundo tiempo ya nos habíamos convocado mejor teníamos un poco más la pelota y ahí lo pudimos lastimar en varias ocasiones nosotros pero no pudimos convertir, esa es la bronca que nos vamos de acá A pesar de la derrota, siguen punteros en esta zona junto a San Martín de Formosa junto a Sol de América, los tres están con 14 y el fin de semana que viene tienen un partido importante en Campo Largo ante Huracán de Las Leñas que hoy le ganó casualmente a San Martín por 2 a 0 allá en Las Leñas Sí, nos esperamos un ratito que había perdido a San Martín estamos punteros, estamos bien, estamos ahí así que estamos arriba todavía, estamos ahora con Tomás, San Martín y Sol de América muy costé, así que creo que en esta semana vamos a trabajar para el fin de semana que tenemos partido en Campo Largo De mi parte, lo último Rodrigo, es clave la localía hay que asegurar siempre los tres puntos y rescatar algo de visitantes un poco, ese es el, a perseguir el objetivo Sí, ese es el objetivo, hacernos fuerte de local ahí nosotros y acá teníamos que rescatar un punto y no lo pudimos eso es lo que veníamos, veníamos bien que nos podíamos llevar los tres puntos pero no se nos dio hay que hacer una fuerte de local allá y hay que ganar para seguir punteros Estás ahí, viste, ganar un a 0 realmente es complicado, querés que termine el partido allá pero esto nos ayuda para volver a recuperar la confianza, la fe la autoestima por sobre todas las cosas creer que hay muy buenos jugadores pero que tenemos que seguir trabajando y seguir siendo cada vez mejor equipo Con este triunfo llegan a, si no me equivoco, a 11 unidades y se quedan a tres de los punteros que son San Martín, Sol de América y el rival que vencieron hoy ¿Cómo se van a preparar para lo que viene en este federal? No, con muchas ganas, tenemos que buscar la manera de ganar allá no es fácil ganar de visitante pero tenemos que ir a jugar igual a igual y buscar ganar de visitante que sería muy bueno para todos ¿Qué tenés que mejorar todavía? ¿Qué es el ideal del equipo que buscás? Porque poco tiempo todavía trabajo pero seguramente el técnico ya tiene la casa un esquema Sí, me gustaría que el equipo tenga más juego que tenga más elaboración, que estemos más precisos con la pelota pero también hay condimentos que no podemos dejar de lado como la cancha como la pelota misma que es nueva, salta mucho nos costaba controlar y si no controlar es muy difícil iniciar la segunda acción por mucho lo hicimos los primeros 20-25 en primer tiempo y creamos alguna situación clara pero bueno, todo es trabajo, pareciera que es muy fácil pero todo es del día a día, trabajar, trabajar, trabajar y vamos a seguir insistiendo por suerte ganamos y eso fue muy importante Por último, ¿es una anécdota nada más el cambio de vestuario o es una cábala? No, no, me gusta este vestuario Porque la versión que tenemos nosotros que cambiaste de vestuario, empezaron a empatar y hoy se le dio el triunfo No sé por qué, me gusta, no quiero tanto lujo, me gusta así Así ¡Hasta la próxima!